En esta época decembrina, disfrutemos en familia, con amor y en paz. La Navidad, nuestros mejores deseos. Mil bendiciones para el 2016. Sigue soñando, sé feliz, que la mano de Dios todo es posible. Feliz Navidad y un próspero año nuevo. Feliz Navidad y un próspero año nuevo. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Feliz Navidad y un próspero año nuevo.